... Desde el área de medio ambiente se van a llevar a cabo una obra de teatro de títeres, animación audiovisual, fantasía, humor, canciones y muchas sorpresas que van a llegar hasta nuestros niños a los cuales vamos a invitar a que vean este maravilloso mundo de la hada y a su protagonista que se llama Brais. Es un niño que va a viajar a un mundo mágico, a un mundo de hadas y desde aquí aprenderá y se concienciarán nuestros niños de la importancia de los incendios forestales, del uso de los pesticidas, la extinción de algunas especies animales y el maltrato y abandono de las mascotas, de los perros, sobre todo que es algo que sobre todo en meses de verano suele ocurrir. Aprovecho para hacer un llamamiento a esas familias que durante esta época de Navidad de Reyes pedirán a su Majestad de los Reyes o a Papa Noel que les traigan un nuevo animal a casa, un nuevo miembro de la familia, que por favor que lo hagan con conciencia para que no pasen estas cosas como contarán en este cuento de Brais y el mundo de la hada. Esta obra de teatro se desarrollará en el Teatro Cervantes el día 15 del próximo mes de diciembre. Habrá dos sesiones en las que invitaremos a los diferentes colegios para que puedan estar presentes, como he dicho antes, de manera gratuita y por supuesto esperamos que haya una alta participación y que tengamos que volver a traer este teatro porque creo que va a enseñar a nuestros pequeños unos valores muy grandes. Muchas gracias. No, es gratuito y la intención que tenemos es que estamos cerrando el rango de edad en el que se va a ofrecer y la idea es ofrecerlo directamente a los colegios y que ellos se inscriban. Nos digan los niños que pueden ir de cada uno de los centros y de esa manera, en este caso sí, por orden de inscripción, pues puedan asistir a la función.